Una denuncia de vecinos gatilló el operativo de rescate. Habían escuchado gritos, quijidos y también percibieron un extraño olor. Dos personas estaban en situación de abandono. Una adulta mayor de 70 años y su primogénito con trastorno mental de 36. Ella debió ser trasladada de urgencia al hospital. Llevaba 10 días sin ingerir alimento. Su estado era de extrema gravedad. El que estaba enferma del estómago, pero no es que el hijo, el hijo es muy buena gente. El hijo tiene dos hijos, uno enfermo y uno sano, el sano es muy buena persona. Y ahora lo que me extrañó es que yo no lo había visto. Me extrañó porque pasa por ahí, viene a comprar acá. Sin embargo, Inés del Carmen Martínez fue encontrada con hipotermia y con un contundente compromiso físico. Era una vecina ampliamente conocida en la población manso de Velasco de Talca. Hace unos días no se le veía en el barrio. A su otro hijo, sí, también a su nuera. Y el fin de semana se escuchó música. Y no hacían mucho que ayer vino la nuera y estaba con ella. Y natural que quedaba sola todo el día. Y no se dice que lo puede. Ricardo Martínez Martínez, de 33 años, fue detenido cuando todo indicó que él era absolutamente responsable de la situación. Estaba ahí, en un momento dijo que él no vivía en ese hogar, pero después con la diligencia se pudo corroborar que sí estaba ahí habitualmente viviendo. Por lo tanto, la fiscal decidió pasarlo a control de detención el día de hoy. Se le imputa el delito de abandono a familiar directo. Es el hijo de la mujer que se encuentra bajo riesgo vital en el hospital regional debido a su crítico deterioro. Fue formalizado, arriesga una pena que va desde los 5 años y un día de cárcel. La ley establece que la responsabilidad primitiva es el pariente o la persona que está encargado de las personas. Independiente de que la sociedad también o los servicios de salud, etc., deberían tomar cartas en el asunto como se hizo. El Ricardo la cuidó hasta el último, hasta el último. Si él ya no podía hacer más, él tiene una hija, tiene familia. La mujer continúa en estado de máxima gravedad en tanto su hijo con trastorno mental igualmente está hospitalizado aunque su salud es mejor. Estremecedor caso de abandono en el que el imputado, hijo y hermano a la vez, permanecerá en prisión preventiva mientras dure la etapa de investigación.